Y hemos vuelto con más XCOM, Enemy Unknown... Y a ver, tenía que interrogar... Bueno, primero voy a terminar la autopsia del setoide. Con un poco de suerte no me aparecerá ninguna batalla que hacer aquí, ninguna cosa de luchar. Vale, vamos a interrogar cosas. Vamos a interrogar a los bichos, ¿no? ¿Os parece? Ah, con esto de hacer la autopsia han descubierto que, si queréis leerlo, sois libres. Básicamente era que, con la tecnología de los bichos estos que les hemos ciscado ahí, hemos abierto en canal y ver qué había dentro, hemos descubierto que con los satélites se puede apuntar mejor. Pensaba que es una cosa que ya existía en la actualidad, pero no. Tenemos que interrogar a estos bichos. Pero, un poco por llevar un orden lógico y normal, vamos primero a abrirlos en canal a ver qué sale de los hombres delgados, ¿no? Solamente... Son tres días. Tampoco creo que se pierda mucho. Por el momento, el alienígena alto ha recibido el nombre no oficial de hombre delgado. Las pruebas iniciales han revelado un esfuerzo concienzudo por parte de los alienígenas para modificar la estructura genética de este espécimen de manera que parezca humano. No obstante, al inspeccionarlo atentamente, da la impresión de que han tenido problemas para camuflar los ojos que muestran un aspecto reptil. Da igual, las gafas al estilo John Lennon hacen mucho. Vale. Ingeniería, ¿tengo que construir alguna cosa? Mañana han tenido los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece con que hacen más ayuda aquí abajo. Muy bien. La misión anterior no dio un par de ingenieros, sé que ahora tenemos siete en lugar de cinco. Luego eso va a ser importante porque hace falta más ingenieros para construir más cosas. ¿Esta tontería la debería investigar? Bueno, cuesta ocho. No tengo nada mejor que hacer. Sí, venga. Uno, no vamos a abusar tampoco. Vale. El satélite que pedí antes todavía faltan 15 días para que lo construyan. O sea que sin mucha prisa, medio mes. Tengo un problema con los soldados que tengo. Que es que no tengo ningún asalto. Bueno, el francés volverá pronto. Cuando digo pronto, digo que le faltan nueve días. O sea, puede que la siguiente misión la tengamos que hacer sin asalto todavía. Dos apoyos y un francotirador. ¿Qué clase de escuadrón es este? Me parece que para la siguiente misión voy a tener que pillar nuevos soldados también. O sea, utilizar a otros reclutas a ver si se mejoran en algo que me guste para el equipo. Usualmente un asalto no sobra. Un asalto o dos, si son pequeños, me vienen siempre bien. A ver. ¿Qué iba a hacer yo? Supongo que tendré que buscar actividad. Por ahora me parece que no tengo muchas más cosas que hacer. Nueva construcción, a ver si podemos construir algo nuevo. ¿Voy excavando aquí como los tontos? Vamos a excavar todo lo que podamos que luego... Vale, aquí lo del vapor que estoy excavando es para poder construir luego el termogenerador este de Marras. Yo creo que es que no tengo nada, no tengo mucho más que hacer, la verdad. O sea, ya hasta que no termine la investigación, que probablemente suelen terminar antes de encontrar nuevos alienígenas. Cuando no quieren salir los alienígenas no salen, o sea que... Voy a investigar todo lo que pueda mientras pueda. Vale, el autor es el hombre medio delgado, no me ha concedido nada de nada. Pues vamos a empezar a interrogarles, que el vídeo además este mola. Sacan el lado oscuro de la... De la investigadora esta. Eso, intenta, intenta controlar la mente del cristal. Ah, no, no me dicen, no sale, no sale, no sale la cosa, el vídeo hasta después de que está interrogado. Son tres días, no creo que tarde mucho. Bueno, aliens, podemos... Luchar... Dios, he excavado toda la vez. Ah, este es el vídeo. ¿Y cómo ha ido, doctora? Mejor de lo esperado. Antes de que pereciera la criatura, pude extraerle nueva información. ¿Me está diciendo que esa cosa habló con usted? No exactamente, pero cuando se tiene acceso al cerebro de una criatura, es posible discernir ciertos patrones, imágenes y pensamientos recientes. ¿Y en qué estaba pensando nuestro amigo exactamente? Esta imagen apareció varias veces en los patrones de pensamiento de la criatura durante el procedimiento. Ya nos hemos encontrado con esa cosa, doctora. Dudo mucho que esta sea la gran novedad que... Y... había una conexión neural en la mente de la criatura entre esta imagen... y esta. Es esa cosa que desapareció de pronto cuando abatimos nuestro primer ovni. Y déjeme adivinarlo, usted querrá también juguetear con su cabeza. Es la siguiente pieza del rompecabezas. Y esta vez, en vez de eliminarla, sugiero que intentemos capturarla con vida. Pues que matemos al bicho brillante que explota. Guay, el próximo ovni que encontremos va a ser divertido. Nos vamos a llevar aquí los... Eh... Sí, no hay investigación. Vamos a... Bueno, capturar al indígena intruso. Sí, los intrusos, no recordaba el nombre. Capturemos a los bichos tochos esos grandes. Eh... Vamos a interrogar al hombre delgado mientras tanto. No tenemos nada mejor que hacer. Bueno, sí, tenemos cosas que experimentar, pero... Son tres días. No le importa una mierda que le... Que le apunten con los dispositivos esos de frecuencia de microondas. Esto de cocinar a los alienígenas no sé yo cómo de útil va a ser, pero vamos a ver. Vale. Vamos a interrogarlo. O a cocinarlo. ¡Oh! Tenemos misión. No sé si se me habrá recuperado toda la gente. No sé a qué equipo voy a tener que llevar, pero... ¿A dónde vamos? Hemos recibido múltiples peticiones de ayuda. En el hologlobo se indican las abducciones en curso. Sudáfrica. Brasil. O Rusia. Todas son moderadas y todas tienen el mismo nivel de pánico, ¿no? O sea que donde vayamos nos da igual. ¿Qué es lo que me dais? ¿Científicos, dinero o ingenieros? ¿De qué tengo más? ¿De científicos o de ingenieros? Voy a hacer científicos, yo creo. ¿Voy a Brasil? Sí, no. ¿Por qué no? Vale, ¿quién ha vuelto a la acción y quién no? Vale, tenemos dos apoyos y el francotirador. Este equipo no es lo mejor del mundo. Vaya, por Dios. ¿Qué pasa con mis asaltos? Que o son inexistentes o no les apetece venir. Vale, voy a modificar un poco mi pelotón. Como usualmente. A ver qué consigo encontrar por ahí que sea digno de mención. Luego nos vemos. Vale, vamos a introducir a los nuevos reclutas. O por lo menos a los que he cogido para esta ocasión. Que eran un poco los menos genéricos. No sé, es que la mayoría de los soldados que tengo en reserva ahora mismo son yankees. Y yo creo que con un yankee por ahora basta. Hay solamente una cierta cantidad de Estados Unidos que puede permitirse en un vídeo de este estilo. Luego sube la testosterona demasiado y esto ya no se aguanta. Las explosiones por doquier. Bueno, tenemos por un lado a... A ver, vamos a... A Bebi... A Bebi o Queke. Vea, no era tan difícil. No sé por qué me he complicado tanto la vida. O como probablemente la llame según vaya pasando esto es... Mirad la cara. No se parece un poco a Michelle Obama. Un poco. Solamente un aire. No sé, bueno, es sudafricana y creo que le he puesto... Bueno, le he dejado las granadas por tener a alguien con granadas. No vaya a ser. Que tengamos que utilizar la fuerza bruta en algún momento. Vale. Al ruso Alexander Novikov. ¿Por qué me saben mejor los nombres rusos que los sudafricanos? Bueno, da igual. Creo que le he puesto... Echarle con anofibras. No sé, que se nos muera. Estos son los dos reclutas. El resto ya los conocéis. Tenemos por un lado a Canadá. O sea, perdón. A este, a Canadá, a Escocia y a Estados Unidos. Le he puesto... Bueno, la escopé porque es camper. Lanzarcos. Se lo he dejado lanzarcos. Digo, ¿por qué no? Ya que no tenemos asalto todavía. Que sea nuestro medio asalto, medio apoyo. Porque solo tengo un botiquín. Así que se lo he dejado a Rogers. A ver si me puede mejorar lo de los botiquines en algún momento. Y vamos a matar gente. O alienígenas. Es que luego la sensación de culpa después de matar a un alienígena es bastante menor. Son como zombies. No importa demasiado cuando los matas. Ya están muertos por dentro. Las autoridades de Brasil nos han pedido ayuda. De modo que es ahí donde iremos. Bueno, nos han pedido ayuda en tres sitios, pero vale. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Que matemos a todo lo que se mueva. Sí, es la temática general de estas últimas misiones, me parece. Vamos al cementerio. ¿Por qué he hablado de zombies yo precisamente antes? No vaya a ser que ahora me salgan. Por si acaso también. Son libres de atacar a todos los contactos hostiles de la zona. No asuman riesgos. Mira esta como sabe. Salió en cobertura directamente. Vale. ¿Por qué los brasileños su mapa genérico es un cementerio? No lo sé. Lo típico de cuando vas a Brasil. ¿Te acuerdas de todos sus cementerios? No. Dios santo. Madre mía. Estas coberturas no me... Vamos para acá, por ejemplo. No ve nada. Rusia, vale. A ver Estados Unidos qué opina de la situación. No debería mover los dos movimientos de una. No hay nadie. A ver Canadá, tú. ¿Qué me cuentas? Nada, verdad. Bueno, me lo imaginaba. A ver, más para adelante. Este banco no es la mejor cobertura del universo. No, no hay nada. Macho, ¿dónde mierdas? Está la gente. Vamos a ir avanzando, venga. Con garbo. Aquí no hay nadie. Vamos a abrirnos un poco a ver si vemos algo. ¡Ajá! Ey, ¿eso por qué no lo...? ¿Por qué me salen pero no los veía, macho? Qué raro, normalmente si no los veo no se mueven. Hasta que los veo. ¡Ale! ¡Ay, oye, oye! Tío, que de repente hay 100.000. Claro, nos ha jodido calias detectados. Como que nos van a ver. Como que nos van a... Oye, se están moviendo un poco de más. Vale, se han puesto a tiro. Tenga, déjalos. ¿Cuántas probabilidades tenemos? 54 y 53. Pues... Vamos a empezar a disparar, ¿no? Vaya, por Dios. Ya empiezan a joderme las estadísticas. Vale, tenemos un francotirador. Francotirador, ¿a quién ves? ¿Qué ven tus ojos delfo? 65 y 45. Vamos a por el mayor, ¿no? Déjatele un cholinanda, Canadá. Ahí estamos. Solo le ha quitado tres. Tampoco lo ha matado justico, justico. Para ser un camper no quita demasiado. 50%. Vamos a jugarnos... Oh, no, no vamos a jugárnosla. Oh, Dios. Es que nos la jugamos de todas maneras. Porque si quiero capturarle, no tengo cobertura. Oh, Dios. Desde aquí no lo capturo. Yo creo que estoy fuera del círculo. Y puede no capturarlo, que ese es el problema. ¿Tengo a alguien que me pueda cubrir en caso de cagada monumental? Sí, esta tía tiene granadas. Lo cual va a ser buena cosa. Vamos a ponernos al rango... Vamos a ver todo lo cerca que podamos. A ver si pudiéramos capturarlo, que eso siempre es bueno. 70%. Me he abonado al 70%. Dime que te capturas. Guay. Aún así, hay otro alienígena ahí que no me gusta. Ok, ¿qué? ¿Puedes cubrir a esta tía que está aquí a lo loco? La escocesa no se anda con tonterías. Vale, no. Tenemos un alien aquí que nos puede atacar. Otro alien ahí que nos puede atacar a la escocesa. La escocesa no pinta demasiado bien las cosas ahora mismo. ¿Puedo disparar aquí? Puedo ponerme en guardia por si sale este de aquí. Eso es una cosa que cubrimos. Aunque ya digo, lo de ponerse en guardia no da la mitad de las veces. A ver. Guardia, aceptar. Vale. Es que a veces no quiere darle al botón. No sé muy bien por qué. Y vamos a poner al otro aquí cerca. Por si nos matan a Escocia poder vengarnos. Por lo menos. Que menos. Oh, no me gusta. ¿Qué están? ¿Se están yendo? Iros, iros, iros. Tranquilos. No. No, no se están yendo. No estoy en cobertura ninguna. Le van a dar seguro. Dios. Santo la madre que me parió. Tú no te... ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué se ríen? Vale. Creo que es... Creo que estamos a salvo. Creo que... Es seguro decir que esta tiene que curarla, ¿no? Más rápido que la hostia. Primero vamos a usar una cobertura completa. Y yo qué sé. Dispara a ver si cuela. Eh. 50%. 50-50. Vale. No tenía muchas esperanzas. ¿Quién tenemos por ahí que pueda matar a algunos alienígenas? En sus ratos libres. 45% ni de blast. Ala. Me lo pongo en guardia. Ese tía no se va a mover de ahí. A esta tía se... Vamos a cubrirla. Que no la maten. Ya que estamos. Y tú te vas a poner por a... ¿Qué demonios? Pues hey. Cámara. ¿Qué coño has hecho ahí? Vale. Bueno. Ha ido a donde le he pedido por lo menos. Tú siendo un camper no tienes visibilidad de nada, ¿no? No tenías la ventaja de los que ven tus aliados poder dispararles también. Esos tíos lo están viendo. O sea, ese alien lo están viendo. Deberías darte por aludido. Vamos a probar otra estrategia. Vamos a poner a Sudáfrica adelante. Y a ver si ahora lo ve. No, no lo ve. Tengo que buscarme una cobertura distinta para este. El camper aquí, la verdad es que no va a hacer mucho. Los campers suelen ir de lejos en mi tierra. Bueno. Quédate ahí. Yo que sé. Siempre podemos usar la pistola de cerca. Aunque no es lo mejor del mundo. Oye. Está disparando en lugar de... Lo ha intentado, ¿eh? O sea, ha intentado matarla. Por si acaso. Como dispara en lugar de moverse. La gente que ha dejado en guardia es como si no hubiera hecho nada. Tenía que haber pensado en ello. Bueno. Por lo menos esta tía sigue viva. Lo cual siempre es algo. A ver. Solamente porque te han jodido a ti. ¿Quieres vengarte? ¿Quieres decir algo? 50%. Lo intentamos otra vez. A ver si cuela. Solo porque es tu dis... Ah. ¿Será posible? No. Solo decía porque como el alien te ha jodido a ti. Por si querías tomártelo personalmente. Utilizar el botiquín con esta tía con un solo punto de vida no creo que nos vaya a servir de nada. Al fin y al cabo la herida de 10 meses de baja la tiene ya. O sea, por mucho que la curamos dentro de la batalla la baja va a ser la misma. Bueno. ¿Quién quiere dispararle al alien? 45% por el amor de Dios. Aprender a disparar. Quiero cambiar. Quiero cambiar de personaje. 53. Hombre. No te voy a engañar. No es la mejor estadística del mundo pero me la quedo. Guay. A ver camper. ¿Quieres probar a ver suerte? ¿Qué piano? Yo no veo ningún piano en medio. No hay nada. Nada en medio. Sea lo que sea. No estaba en medio. Es mentira. Guay. Todos los aliens muertos. Me gusta. Son las estadísticas que me gusta ver. Todos muertos. Y yo no he muerto a nadie. Ni siquiera lo han dejado en baja como el español. Que todavía está doliéndose en el hospital de ello. ¿Qué mandas a alguien llamado el mundo a la guerra? No tiene ningún sentido. A ver. Canadá. ¿Qué tiene? Ah, claro. Este tío está recién subido. El español fue el que le puse la vista de pelotón. Ya decía yo. Vale. Elimina. No. Disparo rápido. Un camper no lo voy a... No voy a correr y disparar con el camper en el mismo turno. Por eso está la pistola. O sea que esta ventaja no la voy a poner. Voy a poner la misma. La división de pelotón. Yo creo que me parece la única opción viable de ahí. Y Rusia. ¿Qué me dices? Oh, te has vuelto pesado. Oye, pero ¿por qué nadie se vuelve a asalto, macho? ¿Qué os he hecho yo? Los cohetes no me parecen mala cosa. Me parecen buena cosa. Vale. Luego, ahora tengo un montón de reclutas que han subido de nivel. Voy a tener que ir... Aunque no hay... Sudáfrica no subió. Sudáfrica a lo mejor se volvía a asalto. Quiero un asalto, macho. Necesito un par de asaltos por ahí para irla liando parda capturando aliens de 10 en 10. El pánico ha aumentado en Europa y en África. Me dan igual. He salvado Brasil, que al fin y al cabo sabemos que Brasil va a ser el último bastión humano. Cuando los aliens colonicen todo el planeta, nos atrincharamos en Brasil, en las favelas, y no hay Dios que nos saque. Ahí será donde venceremos la guerra. Queremos que Brasil no tenga pánico. Vale. Ya digo, los vídeos de esta serie van a ser más cortos, simplemente para un poco... En Navidad y estas cosas que no hay tiempo para hacer... Lo siento, no tengo tanto tiempo para grabar. Voy a tener que hacer los vídeos un poco más cortos, así que esta serie va a ser los vídeos un poco más cortos. De todas formas, saldrán relativamente frecuentemente, espero. O sea que... Las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.